Bueno, David, Oscar Martínez de Radio Marca. Llega un tramo más duro del calendario, quizás el tramo más importante para dar ese golpe encima de la mesa. Sí, ahora llegan partidos importantes y bueno, la verdad que los dos primeros de la segunda vuelta pues hemos sacado victorias, así que a seguir así y con esa confianza que hemos vuelto a coger. Y en ese sentido, haber vuelto a ganar fuera de casa, además en el Molinón, ¿cómo fue el partido? ¿Os da un plus anímico mayor? Sí, obviamente ahí era un campo difícil, un campo complicado y fue un partido duro y la verdad que el equipo jugamos nuestras armas muy bien y supimos sufrir y creo que lo que tú dices, que una mayor moral para seguir afrontando este tramo que viene tan duro. Queda un poco más de un día para el cierre del mercado de fichajes. ¿Cómo estás viendo el vestuario? ¿Ves a algún futbolista inquieto? ¿Ves a una situación inquieta? No, que va, nosotros seguimos trabajando y si tiene que venir alguien pues a cogerlo, uno más y que nos ayude a conseguir el objetivo. ¿Qué tal David? Soy Javi Torres de la Radio Galega. Ahora está claro que Vicente no va a poder jugar por esa tarjeta. Canario, estás tú, viene el Tenerife. ¿Para ti es un partido especial por eso de la rivalidad en las islas? Bueno, a lo mejor cuando estaba en mi anterior equipo pues sí podría ser un partido más especial. Ahora es un partido más donde tenemos que sacar los tres puntos ante un rival muy difícil que se ha reforzado muy bien y creo que tenemos que estar muy concentrados y seguir en la línea que llevamos estas últimas dos semanas. ¿Crees que puede ser un equipo a tener en cuenta en la segunda vuelta por cómo se está reforzando, por lo que está cambiando en las últimas semanas? Sí, claro, yo creo que ellos, es verdad que la primera vuelta no ha sido como se la esperaban ellos y creo que seguramente intentarán también dar un paso al frente y para que ellos consiguen sus objetivos, pero ya te digo, nosotros centrados en nosotros, en saber que estamos ahora, toca ganar en casa y seguir trabajando durante toda la semana para llegar a lo más óptimo y preparar el partido durante la semana para sacar los tres puntos. ¿Y qué supondría conseguir por primera vez en este curso tres victorias consecutivas? Bueno, pues la verdad que siempre es muy complicado en segunda conseguir tres victorias consecutivas y yo creo que, ¿por qué no? Pues este puede ser el momento, es un tramo donde hay que sacar puntos y creo que puede ser hora de conseguir esa tercera victoria. Leticia Chas, Cadena Cope. David Carles, llevas dos días sin estar aquí, estamos a muy poquito para cerrar el mercado, no sé si se ha despedido de vosotros, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, pues yo no sé nada, pero sí es verdad que hemos recibido un mensaje donde no han podido venir a despedirse y bueno, la verdad que es un buen chaval, un chaval con mucho futuro y gran jugador y desearle mucha suerte. ¿Entiendes? Lo decía el presidente, ¿no? Que si había salidas, habría entradas que para cubrir esa ausencia, pues si haría falta alguna incorporación. Bueno, sí, eso se estará trabajando, ellos estarán trabajando para lo que si creen que tiene que entrar alguien más a la plantilla, ya está. Y como dije antes, que el que venga, pues bienvenido a cogerlo y que se date lo antes posible para que nos ayude a conseguir el objetivo. Buenos días, David, del Terrellero Deporte. En estos últimos partidos ha habido un cambio de esquema, ahora pues digamos que estáis un poquito más liberados los laterales a la hora de subir porque hay bandas. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Te gusta más llegar en el fondo? ¿Te gusta más quedarte un poquito más resguardado ayudando en tareas de contención? ¿Tú cómo ves esos dos sistemas desde tu punto de vista, desde el lateral derecho? Bueno, pues la verdad que los dos sistemas, la verdad que los laterales pues igualmente con este también seguimos teniendo esa libertad para subir porque son extremos que más bien se meten hacia adentro y bueno, pues lo que siempre digo, siempre esa variante que nos puede dar ese plus y pues hemos visto que ahora con esto pues hemos tenido esa variante, nos ha ido bien y ahora pues podemos jugar con esos dos esquemas que tenemos y así poder hacer dudar al rival. Porque quizá los rivales ya se estaban conociendo demasiado, quizá el sistema del rombo que tan buen resultado de al principio estaba ya demasiado estudiado por los oponentes y de ahí esa idea de lo que dices tú, hacer dudar al rival y sorprenderlo ahora. Bueno, pues puede ser, la verdad que ahora pues todo el mundo estudia muy bien a los rivales y yo creo que sí, en ese aspecto pues tanto el cuerpo técnico como los jugadores pues nos adaptamos muy bien y si hay que cambiar algo pues la verdad que en ese aspecto todos estamos muy reacios y queremos lo mejor para el equipo y yo creo que pues mientras más cositas se puedan meter para hacer dudar a los demás pues yo creo que siempre viene bien. Más, sí, José. Hola, David, José Antonio Fraga, Televisión de Galicia. Se pasó, digamos, ese momento bajo, se ha reaccionado muy bien con dos victorias llamativas contra rivales de la parte de arriba. ¿Crees que, digamos, está el Deportivo en ese punto de inflexión y ya un poco encarando esa posibilidad de meterse definitivamente en los puestos de extenso directo para no dejarlos? Bueno, es verdad que siempre durante la temporada es muy larga, la segunda es muy larga, pueden haber empates o algún partido por ejemplo como cuando jugamos aquí en Lugo que no te entre la pelota y bueno y a lo mejor se puede alarmar un poco la gente pero hay que estar tranquilo y ahora mira pues parece que otra vez hemos cogido esa chispa, hemos dado un paso adelante y creo que este es el camino y ojalá, ojalá, ojalá podamos conseguir unas cuantas victorias consecutivas. Hay que pensar primero en el partido del sábado que es lo que viene y luego pues ya se verá pero sí, nosotros está claro que queremos estar entre los dos primeros. ¿Hay prisa por estar ahí entre los dos primeros o no corre prisa? Yo pienso que hay que estar viendo cómo está la liga, que es tan competitiva, que hay muchos equipos históricos, muchos equipos que quieren estar arriba y creo que ahora mismo estamos bien posicionados y siempre hay que estar ahí pero sí es verdad que en el momento justo y creo que estamos en ello pues dar ese paso para conseguir el objetivo de estar entre los puestos de ascenso directo. ¿Vale? Fui bien, muchas gracias. Gracias.